Hola cáncer, bienvenido a Guía Angelical. Yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte de nuevo por aquí. Quiero agradecer a todas las personas del signo de cáncer que se están suscribiendo ahora mismo al canal y darles a todos la bienvenida. También quiero agradecer a todos los cáncer que me han estado dejando sus comentarios, sus likes. La verdad que esto me motiva muchísimo, muchísimo a continuar. Tengo aquí cáncer tú tirada para la tercera semana de junio en lo relativo al trabajo, al dinero, a la salud emocional, al amor, tanto si estás con pareja como si estás sin pareja. Si ves que esta tirada no conecta contigo, por favor, mira el vídeo de tu signo ascendente con el que seguro conectarás mucho mejor esta semana. Bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar, cáncer, porque tienes una semana maravillosa. Realmente te han salido unas cartas chulísimas, chulísimas. Se va a centrar tu semana en que vas a tener muchísimas oportunidades. Y ya te lo digo, van a ser oportunidades tanto en tu plano profesional, en tu mundo laboral, en el de tus estudios, como en tu vida de pareja. Si no tienes pareja, quédate, quédate para ver lo que hay para ti porque realmente está muy bonita, muy bonita esta semana para ti. Así es que vamos a ver que esta semana vas a tener un montón de oportunidades, un montón de cosas nuevas que salen así como de la nada en tu vida y que vas a tener que ir prestando, como quien dice, ojo a visor para darte cuenta de todas estas nuevas oportunidades que se te presentan para poder ir aprovechándolas. Acuérdate lo que siempre digo, el tren pasa una vez, se detiene, sube la gente que ve las oportunidades y el que no las ve o deja pasar el tren, las puede perder. Así es que estate al loro, estate al tanto de que pase este tren de las oportunidades y ve escogiendo una a una todas las que se te presentan porque se te van a presentar muchas. Vamos a ver que en lo relativo a tu mundo profesional, a tu trabajo, la verdad es que tienes una semana maravillosa. Mira tú, esta carta es una de las que más me gustan porque no solamente vas a tener, digamos, unas muy buenas perspectivas laborales donde puedes incrementar tus ganancias, donde puedes obtener mejores condiciones, sino que además esta carta también representa que vas a obtener mucha felicidad, mucha satisfacción por tu trabajo, por estas nuevas oportunidades laborales que se te presenten y acuérdate, cógelas, no las dejes pasar porque a lo mejor pues dejamos pasar una maravillosa oportunidad. Estas oportunidades que te digo se te van a ver representadas también en lo que tú obtengas. Ya de por sí se muestra pues ya ves es una carta preciosa como te digo de las que más me gustan del tarot y vas a poder conseguir, vas a, es como que vas a pactar nuevas cosas a tu favor para a lo mejor pues tener un aumento de sueldo, una mejora de tus condiciones. Desde todo punto de vista vas a obtener muy buenas ganancias para ti. ¿Sí? Y esto lógicamente va a hacer que tú te sientas muy feliz, muy complacido con tu situación. Vamos a ver que esta semana por otro lado también te vas a sentir así como, como que te comes el mundo, como que quieres conquistarlo todo y sobre todo emocionalmente hablando te vas a sentir súper cariñoso, súper amoroso este cáncer. te vas a realmente a, a querer conquistar el mundo y vas a conquistar a todo el mundo. Esto no quiere decir que también puedas tener algún que otro problemilla con gente que conoces. ¿Sí? Entonces, puede ser que por esta, esta sensación tan arrolladora, pero, pero, no arrolladora en malo, sino arrolladora súper positivo, puedas tener un, una desavenencia, una discusión con alguna persona y esto puede hacer que esta relación con esta persona o con estas personas pues, cambie y cambie radicalmente. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado esta semana para que la situación cambie, pero, piensa tú, un cambio puede cambiar a peor o puede cambiar a mejor. Por la energía tan grande que vas a tener esta semana, ya me lo muestra el, el as de oros, eh, te vas a sentir realmente radiante, resplandeciente, con muchísima energía. Así es que, yo te, yo te diría que esta semana, esta relación que podría, eh, acabar en una gran discusión, acabar con una amistad, acabar con una relación a lo mejor de tiempo, conviértela en un renacimiento, conviértela en romper tal vez aquellas cosas que no te, no te venían bien con esta persona y empezar una nueva relación, una relación más transparente, una relación a lo mejor más estrecha. Mira tú que justo esta, esta carta me está, eh, junto a esta carta que te está haciendo este, esta semana como una prueba y una prueba en tu entorno más cercano, en tu entorno familiar. Eh, es muy posible entonces que esta prueba, este renacer de esta relación que tengas, la puedas tener con un miembro de tu familia o con alguien muy cercano a ti. Mi consejo y que es el que el tarot te está dando es, utiliza tu fuerza interior, utiliza el que esta semana tú te sientes un conquistador cáncer y renueves lazos con esta persona con la que te vas a discutir esta semana. Acuérdate, las mejores relaciones que uno tiene y las más duraderas a veces comienzan por un conflicto, ¿sí? En este conflicto dada la calidad humana tuya y de la otra persona puede darse entonces el que esta relación termine y sea un fracaso en tus relaciones, ¿sí? O hagas que esta relación se fortifique y prospere y se vuelva muy buena en el tiempo venidero, ¿sí? en tus manos está volverlo malo digamos en bueno hacer que crezca esta relación que a lo mejor pues o no iba muy bien o justo vas a tener esta desavenencia. Esta semana también veo que vas a tener muchas celebraciones puede darse el caso de que justamente estas grandes noticias estas grandes oportunidades que tienes para ti te hagan estar tan feliz tan radiante mira tú que son justamente estas cartas como que conectan ¿no? y puedes estar celebrando muchísimo todos estos logros que vas a tener esta semana y por qué no esta que celebres internamente esta esta relación que solamente depende de ti sacar adelante y convertir en más que positiva en mucho más que positiva ¿sí? esta celebración también la vas a tener digamos con tu pareja si tú tienes pareja ahora mismo este es un magnífico momento de tener una pareja de perdón de tener una semana donde estés con tu pareja sumamente unidos esta semana la verdad va a ser buenísima para la intimidad con tu pareja para que os unaes todavía mucho más y que te acompañe a celebrar los logros que vas a conseguir esta semana realmente para ti esta semana va a ser pero pletórica ya me lo están diciendo las cartas lo que tú te propongas conseguir esta semana lo vas a conseguir ¿sí? todo lo que tú quieras lo vas a conseguir lo único que me dicen también las cartas es que decidas bien ¿sí? porque todas estas nuevas oportunidades que te van a venir todas estas cambios porque las oportunidades siempre conllevan un cambio lo que pasa es que tú los vas a tomar muy bien estos cambios y vas a saber adaptarte rápidamente por esta fuerza interior que te va a acompañar esta semana pero las cartas me dicen decide bien y decide bien porque también está el que esta semana para las personas que tienen pareja pueda darse para no todos los cáncer pero para algunos de los cáncer pueda darse la situación de poder conocer a una persona y darse la situación de que puedas pues que se yo olvidarte un poquito de tu pareja y pensar en esta nueva persona las cartas por eso te dicen escoge bien toma buenas decisiones todo está en ti y todo lo vas a lograr canalizar y todo lo vas a poder llevar de buena manera pero lo importante es esta decisión que tomes no tomes una decisión por algo pasajero por un por algo que vas a lograr tener ahora en este momento pero que luego te pueda traer problemas luego te pueda traer desavenencias luego te pueda traer a lo mejor hasta un rompimiento con tu pareja lo que te dicen las cartas es decide bien lo que tienes ahora mismo compártelo con tu pareja celebra con ella y no a lo mejor pienses en terceras personas que al final te puedan traer problemas y rompimientos ya que tienes la fuerza esta semana ya que tienes todo a tu favor utilízalo muy bien para las personas que no tienen pareja esta semana también vas a sentirte que puedes conquistar el mundo y tenemos aquí esta carta que me habla de que puedes tener cerca de ti que vas a tener esa oportunidad que estabas esperando de ver a esta persona encontrar a esta persona y que te vas a sentir muy feliz con ella es más hasta podría ser que la conozcas justamente saliendo a celebrar tus otros logros profesionales que se te van a presentar entonces la perspectiva de conocer a alguien está y vas a tener esa fuerza ese imán para atraer a esta persona mira tú que justo esta persona viene con una con un oro con una moneda y tú tienes la fuerza de las monedas y es como es como un gran imán vas a ser esta semana ya te digo puedes conquistarlo todo tanto el amor como aquellas aquellas pasiones por tu trabajo por tus estudios lo que tú quieras esta semana lo consigues pero el tarot también me hace recordar que tienes como quien dice fantasmas internos con los que tú vienes luchando así es que un poco el consejo un poco el consejo que me da las cartas es rompe con ello rompe con estos fantasmas tienes toda la fuerza tienes este renacer eh gracias a estas oportunidades tanto si has sufrido anteriormente en el amor si has sufrido anteriormente por a lo mejor una una falta de 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 dinero de trabajo se te presentan todas las oportunidades cógelas no luches contra lo que te está dando el universo al revés parte de cero descarta todo lo anterior y recomienza de cero lucha lucha contra todo el pasado que realmente te molesta sácalo de tu vida si y vas a ver que justamente hacia el final de la semana vas a vas a realmente eh haber conseguido todo lo que vienes proponiéndote durante tantísimo tiempo al final lo vas a conseguir si lo tienes todo a tu favor es simplemente luchar contra algunas eh digamos eh cuestiones negativas que se te presentan porque esta semana realmente lo tienes todo cáncer es una tirada fabulosa eh hay unas cuantas cartas bueno creo que no se ven muy bien desde ahí ahora si creo que se van a ver mejor no las voy a poner por aquí un momento te las voy a mostrar si y eh las cartas que me saltaron a alrededor me hacen una especie como de pequeño resumen si de lo que te vengo diciendo las cartas sobre todo me dicen no te traiciones no te traiciones por tu pasado no te traiciones porque puedas conocer por ahí a a a una persona y y te olvides de todo lo bueno que tienes y todo por lo cual vienes peleando luchando y sacando adelante me dicen tienes la fuerza que ya te lo estaba diciendo tienes la fuerza esta semana vas a conseguir todo lo que tú te propongas y realmente esta semana tienes el mundo a tus pies así es que el consejo acuérdate toma buenas decisiones no te dejes llevar por cuestiones pasajeras que te pueden traer problemas para el futuro si tienes todo lo necesario para ser muy feliz esta semana y para que esa felicidad vaya perdurando en el seguir del tiempo si bueno cáncer yo espero que esta tirada te haya gustado espero que realmente este enfoque para tu semana te ayude muchísimo con todos estos cambios y oportunidades que se te presentan si te ha gustado este vídeo dame tu like compártelo con tus amigos en redes sociales si acuérdate de suscribirte para seguir recibiendo vídeos déjame cualquier comentario justo aquí debajo de este vídeo y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo